¿Qué tal gente de calidad musical? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de Lorraine Ella es una experimentalista multi-instrumentalista, compositora y curadora estadounidense Lorraine ha sido reconocida por su música experimental que se basa en una gran cantidad de tradiciones y géneros Yo la descubrí principalmente en 2021 con su segundo álbum de nombre Fatigue Que me pareció que estuvo bastante bien, que tenía un estilo único que aportar Y bueno, ahora ya llegamos a su tercer material, así que vamos a ver qué tal las cosas Para que yo no despeguéis, quédate aquí ¡Vamos allá a darle! Lorraine se acercó al lecho de un sonido psicodélico en la primera canción Our Funeral Con una mezcla vocal de inspiraciones de Neo Soul Psicodélico y Alternative R&B Pero una vez que las siguientes canciones comienzan a aparecer, canciones de nombre como Petal Road Que ya empiezan a experimentar con esta base, los resultados empiezan a dispersarse Las pistas más cortas salpicadas en este nuevo material de nombre A Kill Your Dog Presentan ideas breves que contribuyen a la personalidad del disco en general Pero también contribuyen a esta sensación de falta de rumbo Siento obviamente que hay una dirección más controlada en la canción principal Que mantienen estas abstracciones que quiere reflejar con estas líricas crípticas Y al mismo tiempo le da un propósito más claro Aunque me parezca un poco extraño al hook repetitivo aquí Y es que verdaderamente también el papel lirical es un tanto críptico Como ya lo dije en un comienzo, Lorraine se caracteriza por experimentar Por reflejar ciertas cosas de manera más abstracta Tanto en el papel lirical como en la producción Siento que aquí no lo logra del todo bien No logra concretar sus ideas de manera concreta La primera mitad de este álbum son estilos extensos de música art pop Psychedelic Soul Estuvo más o menos meh para mí en un comienzo Como para poder darle una entrada a este proyecto Pero sin embargo la otra mitad del proyecto Son fragmentos aleatorios de collages de sonidos Experimentaciones que no añaden absolutamente nada al proyecto En conjunto sentí que este álbum se siente y suena como un desastre con estructuras Es una vibra mientras está en marcha Pero completamente olvidable cuando va llegándose a su término Muchas veces sentí que faltaba una pieza en alguna canción Algo obviamente que lo hiciera despegar Tal vez porque mucho espacio en este disco Fue ocupado por breves interludios que a veces eran inentendibles para mí Y que si bien el álbum en general intenta crear una experiencia audible única Pues no logra conectar mucho de eso conmigo Que obviamente se agradece la ambición Que obviamente se agradece esa idea abstracta que quiere implementar en este proyecto Pero siento que no llega a buen término para mí Simplemente siento que El Rain podría estar haciendo mucho más con su talento Pero durante la mayor parte de este álbum no conecté en absoluto Y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí No olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal Denle click a la campanita para saber todo lo nuevo que vaya subiendo aquí En calidad musical Ve bien ten ese jugoso botón de like Y síganme por supuesto en Twitch para las reacciones de todos los New Music Friday De todos los nuevos lanzamientos de cada viernes Seguirme también en dicho canal Y nada más que decir que nos vamos a estar viendo en un próximo, próximo, próximo video